¿Me va a empezar? Ya, listo. Listo, chicos. Entonces, el tema de este taller es gestación y desarrollo del feto humano, el cual nos lleva al propósito, que es que a partir de la apropiación y el conocimiento y la comprensión de la gestación y el desarrollo del feto, vamos a, así también como lo de la procreación artificial asistida, el estudiante desarrolla las virtudes que le permiten buscar el bien para sí mismo en aras de mejorar el entorno social. Chicos, vamos a dar paso a la explicación del tema. Hemos trabajado la parte científica de la procreación de un bebé a través de la reproducción asistida en los talleres anteriores. Hoy daremos una mirada más biológica al proceso de la gestación y el desarrollo del feto, desde lo que es la fecundación hasta el nacimiento. Aquí en la imagen vemos que el desarrollo del feto se da en tres trimestres. El primer trimestre va desde la concepción hasta las 12 semanas de gestación y en él se empiezan a formar los principales órganos del feto, como son el corazón, el intestino, el estómago, los riñones. Pero aún no están desarrollados, apenas se están formando. En el segundo trimestre, encontramos que los órganos están más maduros, adquieren mayor complejidad y empiezan a trabajar tal como un sistema. Y en el último trimestre, ya el bebé se prepara para nacer y desarrolla otras cosas que más adelante vamos a ver. Aquí vemos que el bebé atraviesa varias etapas del desarrollo a partir de la fecundación del óvulo. Una vez al mes, el óvulo se desprende de acá, del ovario, y empieza el viaje desde las trompas de falopio, por las trompas de falopio, hasta el útero. Vemos que cuando el óvulo desprende un ovario y entra en una trompa de falopio, después del coito, el esperma se desplaza desde la vagina por el cuello uterino y por el útero, hasta la trompa de falopio, donde el espermatozoide fecunda al óvulo. El óvulo fecundado se llama cigoto y este cigoto se divide varias veces mientras se desplaza por la trompa de falopio hasta llegar al útero. En primer lugar, el cigoto se convierte en una ola sólida de células y luego se convierte en una esfera hueca de células. A esto se le llama blastoicito. Dentro del útero, el blastoicito uterina, donde se transforma en un embrión unido a una placenta y rodeado de membranas llenas de líquido. Ya implantado en el útero, el embrión empieza a desarrollarse creando una cobertura llamada saco amniótico o placenta, que envuelve al embrión en desarrollo que flota en su interior. Ahora vamos a ver el proceso mes a mes. Vemos que durante el primer mes vemos el tubo digestivo, la médula espinal comienzan a desarrollarse, las yemas o brotes de brazos y piernas se vuelven visibles, el cerebro se desarrolla y algunos nervios craneales son visibles, comienza el desarrollo de las estructuras del oído y del ojo. Se forman los tejidos que se van a convertir en vértebras y en algunos huesos. Y el desarrollo posterior del corazón late a un ritmo regular, moviendo la sangre rudimentariamente a través de los vasos capilares. Todo esto en el primer mes. En el segundo mes, ya vemos que los párpados están un poco más desarrollados, las características externas del oído comienzan a tomar forma, se continúa el desarrollo de las características faciales, ya hay como una estructura de la cabecita y los intestinos empiezan el funcionamiento. En el tercer mes, los párpados del feto se cierran y no se vuelven a abrir hasta la semana 28. La cara ya está bien formada, las extremidades empiezan a alargarse y se ven delgadas, los genitales aparecen diferenciados, por eso es que en esta etapa se hace la primera ecografía. Los glóbulos rojos se reproducen en el hígado, el tamaño de la cabeza corresponde casi a la mitad del tamaño del feto y ya éste puede empuñar los dedos. A los cuatro meses, el feto tiene una longitud craneal de 8 centímetros, ya puede ver que el feto mira los órganos externos en el ultrasonido, comienza a crecer cabello, en los fetos de sexo masculino se empieza a desarrollar la próstata y en el sexo femenino, los ovarios empiezan a bajar al abdomen, al área pélvica y ya está formado lo que es el paladar. A los cinco meses, vemos que la piel ya cubre todo el cuerpo, aparece en las cejas y las pestañas, también en los deditos se pueden ver las uñas, el feto es más activo, tiene mayor desarrollo muscular. La mujer a partir de este mes puede sentir al feto moviéndose con más facilidad, los latidos cardíacos fetales se pueden escuchar con mayor fuerza. En el sexto mes, las cejas y las pestañas ya están bien formadas, todas las partes del ojo están desarrolladas, el feto presenta el reflejo preensil y de sobresalto, se comienzan a formar las huellas dactilares de los pies y de las manos y se forman los alveolos pulmonares. En el séptimo mes, se ve el desarrollo rápido del cerebro, el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado para controlar algunas funciones corporales, los párpados ya se abren y se cierran, el sistema respiratorio, aunque inmaduro, chicos, aunque inmaduro, empieza ya a permitir el intercambio gaseoso, esto quiere decir que realiza este intercambio, o sea, está preparado para este intercambio, teniendo en cuenta que de pronto haya un nacimiento prematuro, pero todavía ese sistema está apagadito porque no lo necesita. En el octavo mes, se presenta un aumento rápido en la cantidad de grasa corporal, ya el bebé empieza a coger más forma, se presentan movimientos respiratorios rítmicos, pero los pulmones no están totalmente maduros. Los huesos están completamente desarrollados, pero aún son blandos y flexibles. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. A los nueve meses, ya vemos que el bebé, el anugo comienza a desaparecer, se presenta un aumento en la grasa corporal mayor, las uñas de las manos ya alcanzan las puntas de los dedos, este lanugo que empieza a desaparecer, desaparece del cuerpo, menos de los brazos y los hombros. Se presentan dos brotes mamarios en ambos sexos, el cabello de la cabeza ahora es más grande, más áspero y más grueso. Sí. 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 se fue la imagen hola yo puedo ver la imagen gracias ¿qué pasó? no tengo idea tranquilo, no ha pasado nada simplemente se le cayó el interné a la profesora pero ya vuelve no se preocupe es el descanso es el descanso voy a descanso los micrófonos cerrados gracias perdón por aquí está alguien haciendo una pregunta dice, profe cuando el niño nace con alguna dificultad ya sea física o mental ¿por qué pasa eso? tenemos que entender que no todos los embarazos son iguales entonces muchas veces muchas veces se presentan dificultades en los embarazos que conllevan a estas no son dificultades bueno, podemos llamarlas dificultades pero son más que todo problemas en el desarrollo ya sea por el medicamento que las mujeres tenemos que tomar para que el feto como tal tome la fuerza necesaria y empiece el proceso de formación de un desarrollo normal por eso las mujeres cuando sabemos que estamos embarazadas automáticamente debemos dirigirnos donde el médico el médico nos hace una serie de exámenes y nos mandan unos medicamentos especiales que son el calcio y el hierro ¿cierto? hay otro que no recuerdo muy bien el ácido fólico perdón ácido fólico y el calcio son fundamentales para que los seres humanos cuando estamos convertidos en un feto nos desarrollemos por completo ¿sí? hay niños que nacen con algunas discapacidades exactamente esa es la palabra con discapacidades les pongo un ejemplo mi hija Sofía a los tres meses yo supe yo supe yo supe que Sofía venía con labio y paladar hendido le pasa de 100 mujeres a 3 no hemos sabido si genéticamente hubo algún compromiso por la genética de parte del papá o mía nos hicimos estudios pero al parecer no entonces también hay cosas de casualidades de la vida que le puede pasar a alguno sin necesidad de decir algo genético ¿profe estás ahí? hola Vivi hola sí ya llegué chicos hola ¿me escucha? chicos sí pero feo hola si te escucha si te escucha sí profe ahí se escucha ahí se escucha tranquilo chicos yo le informo que se escucha ustedes se escucha hola hola ¿me escucha? se te escucha entrecortado María te escucha entrecortado hola Vivi hola 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 ¿me escucha? listo Vivi si te escuchamos los chicos tienen micrófonos silenciados puedes retomar la clase qué pena hasta no me llega muy bien la señal dale dale tranquila no hay problema listo chicos entonces continuemos alcanzamos a escuchar hasta el noveno ¿me confirma? sí Vivi te escuchamos ¿me confirma? alcanzamos a escuchar hasta el noveno ¿sí? sí señora listo entonces ya después del noveno viene lo que llamamos el nacimiento cuando el bebé nace antes de las 37 semanas de gestación se le considera que es un bebé prematuro y si el embarazo dura más de 42 semanas se denomina parto post término cualquiera que sea el caso el camino hacia el nacimiento es muy difícil y aunque no se crea también es traumático para el bebé ya que el bebé debe abandonar ese útero y atravesar la vagina para llegar al exterior la madre o también pues la madre puede ser operada y el bebé puede nacer por cesare chicos aquí terminamos todo lo que tiene que ver con la explicación del tema ahora me va a tomar unos minutos para explicar todo lo que tiene que ver con la entrega del taller tengamos en cuenta que vamos a usar más esta información porque la idea es que la tengan bastante clara porque próximamente vamos a hacer un debate y un argumento en la presentación en la parte del proceso de la in vitro de la fertilización viví no se te está escuchando muy bien se escucha entrecortado si y todo lo que ya es desde la parte biológica viví no te estamos escuchando se escucha entrecortado no se te escucha se está entrecortado no viví no te estamos escuchando se escucha entrecortado no se escucha maría nada viví no se escucha silencio el micrófono gracias hola 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 se escucha muy feo se te escucha entrecortado ya me estoy tratando de ubicar ya aló ahí sí ahí se te escucha mejor listo entonces iba en que vamos a a tratar de preparar muy bien este tema porque cuando nos veamos vamos a hacer un debate en lo que tiene que ver todo lo que es la reproducción desde la parte biológica y la reproducción desde la parte asisida hola hola ahí estás ahí estás listo les recuerdo chicos que para el desarrollo de este taller debemos deben tener en cuenta lo que es su proceso gestacional para esto van a conocer un poco de la historia van a hablar con sus mamitas con su papito con alguien mayor que le pueda ayudar a a conocer un poco más de esa historia que aunque usted la vivió no la no la no la recuerda necesito que se la cuente entonces para esto vamos a trabajar una infografía que es el producto que sigue en este taller ustedes deben entregar infografía acá voy a hacer una aclaración porque he estado revisando los mapas mentales del taller pasado y si hay chicos que se están confundiendo y es preciso hacer las aclaraciones si ustedes miran al lado izquierdo de la pantalla ven lo que es el mapa mental diferente a la infografía el mapa mental no lleva un título por ningún lado el mapa mental trae el título lo transforma en una imagen que es una imagen central a partir de esa imagen salen unas ramas o unas líneas en sentido del reloj donde vamos a comenzar todo lo que es nuestra historia y a plasmar nuestras ideas chicos las ideas ustedes se dan cuenta en el mapa mental son palabras claves y siempre terminan con una imagen ustedes miran que el mapa mental tienen muchas muchas más imágenes que palabras que letras en cambio la infografía como ustedes ven acá en el ejemplo tiene un título tiene la definición del tema y ya tiene otras partes que va imagen más más explicación entonces en la infografía vemos que es como un 50-50 50 información y 50 imágenes en cambio en el mapa mental viene siendo casi un 80-20 80 de imágenes y 20 de información y ahí